La Rosa de Guadalupe, Margarita va, se va a ser bien simpática. Pues es que no la conozco nada más cantando chucucha. Ay, ¿nunca la has visto en entrevistas? No, jamás. Uy, es muy divertida, es muy buena onda, de que hay bien. Va Ernesto D'Alessio. ¿A poco? Va Ernesto D'Alessio. Está totalmente retirada de la política ese hombre, ¿no? Sí, ya. Ay, no, pues está bien, lo suyo es la artisteada. Va Ernesto D'Alessio. Va Carlos Eduardo Rico. Ay, no, Carlos Eduardo Rico es bien neurótico. A ver cómo les va. Bueno, necesitamos picante, ¿no? Mauricio Mancera, pero si Mauricio Mancera no sabe cocinar nada, yo lo sigo en sus redes sociales. Mauricio Mancera. Mancera, y hasta el agua se le quema, o sea, ¿cómo? Va Nadia de la academia. Nadia. Ok, Nadia. Y Francisco Gatorno también está en la lista. Oh, Francisco Gatorno. Más los que ya se habían dicho. O sea, que Francisco Gatorno, Francisco Gatorno ya va y Televisa, ¿no? Pues no, no creo, porque fuerte que ya ahora ya pueden brincar. Como chapulines, porque en la temporada pasada de Masterchef hubo mucho también mucho televiso, ¿no? Laura Flores, etcétera. Bueno, esos son los famosos que según dicen estarán en Masterchef. Entonces, Talina Fernández, ¿no? Sí, también. Esos son poquitos. Acuérdate que son como 20. Ok. Ajá. Entonces, esos son poquis. Pero fíjate, como que tienen, mira, Margarita yo siento que cubre a Ida Cuevas, ¿no? Como el perfil de los que, de la temporada pasada. Sí. Y lo Ernesto D'Alessio, pues no sé a quién, pero Carlos Eduardo Rico, Tony Ballardi. Exacto, ahí están las deuras, ¿no? Talina Fernández, Laura Zapata. O sea, como que están cubriendo los lugares. ¿Quién va a ser parte de Navidad? ¿Quién sería? ¿Loren Herrera? Va a estar Loren Herrera. Ah, sí. Ajá. Bueno, ese es parte del elenco de Masterchef Celebrity. Suena bien, ¿eh? No me suena mal. ¿Cómo ves? No, está bien, está bien. Está padre, ¿no? Y luego ya los conoces en otra, este, ¿cómo se dice? En otra faceta. En otra faceta. Y entonces ya te vuelves a enamorar de ellos, ¿no? Exacto. De Laura Zapata no, pero de los demás sí. Bueno, pues dice que Laura Zapata les hizo la vida de cuadros. Fuera del aire les hizo la vida de cuadros. Es bien complicada, Laura, la verdad. Este, como fue además grabado en plena pandemia, en pleno rebrote, ¿no? Sí. Entonces se puso bien difícil todo y sí se les tumbó el evento. Sí se les tumbó. Sí, Laura Zapata es muy, exige demasiado. Es muy visceral. En alguna ocasión la entrevistaste y entonces yo le hablé por teléfono y dije, ¿y por qué no lo publicaron aquí? ¿Por qué no? Quería dirigir la entrevista. Sí, sí, ¿a dónde va? Quiere mandar. Ajá. ¿A dónde va? Quiere mandar. Le dije, no, 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 ya estamos al aire. Y ya ves que también el pleito, porque a mí Laura Zapata me tiene bloqueado de todas las redes sociales y a esa raíz de haber transmitido. Ay, ¿qué se oye? No, aquí sí se oye. ¿Qué es eso? Fierrero. Ay, yo pensé que el de los tamales ya te iba a pasar 100 pesitos para que puedas a comprar tamales. Pues, pepenar. Sí se oye, ¿qué más? Pues, ¿yo qué quieres que haga? Pues, ve y cállalo. Oiga, estoy haciendo programas, ¿se puede callar? Le voy a echar a Tomasito. ¿De verdad que va Cecilia Galeano? Pregunta Tere. No sé, ella no sé. Ay, guácala. No te encanta. No me caí bien. Desde que le hizo lo que le hizo a nuestra gomita, ¿no? Ah, ya sé. Oye, vámonos con la academia. Hubo academia este fin de semana y regresaron. No uno, no dos. Tere, participantes. Fíjense cómo se ve cuando un programa está hecho a la y se va. Porque yo siento, esta es mi percepción, no contaron bien. O sea, no se dieron cuenta que al expulsar dos personas por fin de semana, más los que se han querido ir, ¿no? Ajá. El chabelito que se fue. Sí. Este, al expulsarlos no les daban las cuentas para cerrar la fecha que ellos querían con suficientes participantes. O sea, si no, se les acaba y terminan con dos. Entonces, pues, dijeron, ay, como que espérate. A ver, espérate. Dos más dos. Hicimos mal la cuenta. Dos más dos. Nos faltan fines de semana. Tráiganse otros tres. ¿Y a quién trajeron? Porque yo no lo dije. Zunio de Ecuador. Zunio. 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 Eduardo, el de Estados Unidos. Ah, él está padre, me gusta. Ajá. E Isabela, la que acababan de expulsar el sábado. Se habían traído otra. Pero es la que acababan de sacar el sábado. Fíjate, nomás, jugaron con sus sentimientos, con la pobre. La sacan el sábado. No, pero está bien. Y la regresan el domingo. Está bien, salió a ver, a ver cómo está el mundo. A ver sus redes, no sé. Y entonces ya regresó con el chile. Qué academia tan chafa, neta. Qué academia tan aburrida. Que ya ni comenté yo en redes sociales. Porque la gente se pone muy mal. Yo la vi. Yo dije, mira, me voy a aguantar para el programa. Porque ese es nuestro espacio. ¿Qué ando yo haciendo ahí? Porque luego se ponen bien mal porque criticamos a la academia. Este, y, ah, ¿sabes qué frase nos dicen muy seguido? No la vean. No, la frase de Lupita, ¿no? De Lolita. Viejo, vieja. Vieja, viejo. Mira, vieja. Te luciste, vieja. Oye, quédate con quien te mire como Lolita mira a Ana Bárbara. Ay, ¿a poco se la quiere echar? No sé, no sé. Oye, es que en serio yo también vi las miradas. El primer programa la trató feo. Igual que Gabito. Ajá. A Ana Bárbara. Ay, es que sí se pasa de amor a Ana Bárbara. Pero ya ahora Lolita la ve con, se le cae la baba. Con devoción. Y hay que decir una cosa. A ver, para que no se nos vayan a enojar. Lolita ya confesó que es bisexual. Ah, sí, es bisexual. ¿No? Entonces, puede ser que sí le guste a Ana Bárbara. Pues es que la miras no los ojos. Porque de veras la ve con unos ojos de amor y pasión y lujuria. De borrego a medio morir. Sí, en serio, chequen el video de ayer. Porque aparte de Ana Bárbara, es que ¿quién no se enamora de Ana Bárbara? Está increíblemente guapa. ¿No? Menos el pierro. Está muy, 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 muy guapa. ¿No? Sí. Entonces, es una mujer a la que, es una mujer para tráfico. Pero aparte es un, exacto. Para tráfico. Para el tráfico. Pero no hay muchas mujeres así en el medio del espectáculo. O sea, yo creo que ella, Lorena Herrera, son de las que llegan a un lugar. Y si tú no la volteas a ver es porque estás tonto. ¿No? Definitivo. Pues Lolita no, está tonta. Lolita la ve. La ve y la ve. Ni Gabito. Bueno, mucho menos Horacio, pero Gabito. Pero es que la ve y la ve con amor. Sí, exacto. Gabito la ataca mucho, ¿no? Demasiado. Sí, le dice. Bueno, nomás le faltó decir que sus canciones no. Nomás no. Sí, yo no entiendo. Tiene una obsesión por denostarla. Por hacerla menos. El sábado le hicieron un homenaje a Ana Bárbara dos. Cecia y no me acuerdo quién más. Fernanda. Cantaron Bandido y Loca, ¿no? Porque yo nada más vi el sábado y el domingo dije no le voy a regalar otras tres horas de mi vida a esta cosa porque no, 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 no. Mejor me puse a hacer ceviche. Exacto. El caso es que el sábado que lo vi, pues me fijé de algunas cositas. Pues ya ves que hasta Mónica Naranjo fue y le dijo, yo me quiero casar contigo, Ana Bárbara. Ah, sí, le dijo. Le dijo a Ana Bárbara. Pues es que Ana Bárbara está increíble. Sí. Está increíblemente hermosa. Ahora imagínate ahí con Lolito en la... Que también para allá. Bueno, estaría raro. Total, total que entonces, este... Deberías de cerrar esa ventana, Jesús, para que no se oiga tanto los ruidos de afuera. Porque creo que si la cerramos se puede mejorar todo. Y no se van a meter los acusos. Bueno, entonces, a ver, expulsaron a nadie. No hubo expulsados. No expulsaron personas porque como habían regresado a tres, pues tampoco tenía sentido. Era como absurdo, ¿no? O sea, me regresas tres pero te saco a ti, pues ya no. Entonces ahorita hace cuenta que volvimos a empezar. Ya volvimos a empezar la academia. Pues sí. O sea, con tanto que regresaron, hermanos, que ya estaban, ya es otra vez la misma cantidad de gente. Pero bueno, está bien, Eduardo, porque el regional, pues faltaba el regional, ¿no? Ah. Aparte canta padre y tiene buena pinta, entonces puede ser que sí. Pero a ver, ¿y Rubí por qué no sale? O sea, a mí me explican por qué Rubí no sale, por qué sigue ahí, por qué las seguimos viendo, por qué sigue tratando de aparentar que canta pero no canta nada. ¿Alguien me puede explicar? Oye, que por cierto, el fin de semana también, y no sé si hubo una dinámica o se lo contó Rubí a alguien, pero nos enteramos de cosas de los quince años que, por lo menos yo no sabía. ¿Qué pasó? Que hubo un muerto. ¿Qué? En los quince años. ¿En la quinceañera? En la quinceañera, sí. ¿Cómo que hubo un muerto? Es una tragedia. Pues sí, pero me da risa que en una fiesta haya un muerto como por. Es que, pues acuérdate que hicieron la chiva, ¿no? Ajá. La famosa chiva, que era una carrera de caballos. Sí, 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 sí. Entonces, según contó Rubí, alguien que ganó o perdió, se emocionó tanto que se metió al ruedo y pasó un caballo y pues lo aplastó. Ajá. Ella no estaba ahí, obviamente estaba. Pero nunca lo supimos. No, nunca lo supimos. O sea, la prensa nunca se supo. No, lo escondieron muy bien porque esa fiesta fue muy mentada, como dicen por acá, y eso no se supo. Es que fue tan a la mexicana, ¿no? En las fiestas mexicanas, yo no sé por qué, cuando son de barrio, ¿no? Siempre hay golpes, siempre hay muertos, siempre hay gente que sale con el vestido rasgado, ¿no? Es como, se pone muy mal la gente y no sabe tomar alcohol, etcétera, ¿no? No, y luego salen los enojos de familias, ¿no? Ay, sí. Los terrenos. Y órale. Ay, los terrenos en mi familia se pelean por una coca. No llegamos a tanto. Oye, espérate, que en la academia el sábado, Lolita Cortés se enoja con la de expresión corporal, ¿no? Con la guila de baile. Esta guille. La maestra de guille. Ay, la guille que siempre ha tenido como de que está habliando un gas. Siempre tiene cara de que está habliando gas, ¿no? Así que un coro de fuchi. Desde la primera generación. Y entonces la maestra guille le dice, en vez de contestarle, oiga, pues sí, fíjate que hicimos estos pasos, pero sí fue coreografía bonita, no sé. Defender su trabajo le pregunta a Lolita. Ajá. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Y la Lolita. Y Lolita. ¿Y eso qué tiene que dar? Claro que soy feliz, pues si tengo a una bárbara aquí a un lado. Exacto, ¿cómo no voy a ser feliz si tengo este cuerpo? Power aquí, si a esta mujer casi se le sale la boobie, ¿no? Cuando van a bárbaros. A mí siempre me da miedo con a una bárbara, porque digo, ya se le va a salir una, se le va a salir una. Y estoy, empiezo a mortificarme y afortunadamente no ha pasado, según yo. O sí pasó. No, ya sería escándalo. Ya sería nota, ¿verdad? Ay, cállate los ojos, que, ay, no es que la academia está pasando de todo. Ajá. Que el sábado abre Yair, ya sabes, siempre leyendo el teleprompter, ¿no? Porque se nota que está leyendo. Nada de lo que dice Yair parece que no le sale nada natural. Y entonces empieza a leer y dice, en un programa de espectáculos, dijeron que aquí habíamos mentido, que el expulsado los habíamos equivocado. ¿Qué no pueden decir ventaneando? Ajá. O sea, ¿por qué no pueden decir, en ventaneando dijeron esto y es mentira podrida? O sea, ya en Azteca, ¿qué onda? O sea, ¿no pueden decir en la academia ventaneando? Y luego, y luego cállate los ojos, Jesús. Ajá. Que uno de los conductores de, uno de los programas de corazón, no sé qué, ¿no? El de grupero, ¿no? Se llama corazón grupero, soy grupero. ¿Dónde sale Esmeralda? Ajá, pues ese programa. Uno de los conductores dijo en las redes sociales que no le había gustado, este, no sé qué participante. Creo que lo de Cecia y su hermana. Y pues que la productora de la academia le pone, es en serio, pero si estás en Azteca. Ah, claro. Y entonces todo el mundo empezó a reclamarle a Laura Suárez que me cae súper bien, pero sí te lo tengo que decir, Laura, si estás viendo este programa, te la bañaste. O sea, ¿cómo, cómo tú siendo periodista tantos años, te atreves a decirle a alguien que se calle? Porque trabaja en esa televisora. O sea, o sea, ¿cómo, cómo puede ser? Perdóname y te lo digo con todo respeto y toda paz, pero me parece que estás fuera de sí en ese sentido. Porque obviamente son sus redes sociales, puede decir lo que le dé la regalada gana, trabaja o no trabaja en Azteca, ¿no? Claro, claro, no. O sea, ¿cómo le dices? Oye, ¿es en serio? Porque trabaja en Azteca. Uy, pero pues en Ventaneando han dicho cosas, en Ventaneando han dicho cosas peores y no les dice nada. No, pues no pueden decir el nombre. En programa de espectáculos parecían el personaje este, el portero de Derbez, ¿no? Que decía, no digas, no digas Ventaneando, di programa de espectáculos conducido por una mujer. O sea, absurdo también eso. Se me hizo tan absurdo hacerlo como tan absurdo el tuit. Como tan absurdas muchas cosas. O sea, y tienen que aguantar vara. Perdónenme, gente de la academia. Yo sé, es su proyecto, están trabajando, lo que ustedes quieran. Pero tienen que aguantar vara porque están todos los domingos ahí y todos los sábados ahí en la pantalla. Y además, todo lo que se ha dicho aquí y en otros espacios de la academia, todo está fundamentado. No es nada más, o sea, a mí hasta el día de hoy, Jair me parece el peor error de la academia. Y yo lo podría comparar, ¿te acuerdas cuando pusieron a Lele Pons en la voz? Ah, sí. Es el equivalente. Lele Pons lo hizo muy mal. Maravilloso comparado con Jair. No, Lele Pons lo hizo muy mal. Muy mal. La temporada de la voz donde ella fue la conductora fue la peor temporada de todo a todo porque desde la raíz estaba mal que ella fuera la conductora. Hoy es la peor academia porque Jair no es conductor. Qué bueno que les cae bien, qué bueno que está muy buenote y muy guapo, qué chido. Me encanta, pero no conduce. Oye, hubieran puesto Horacio, ¿no? O sea, que quieras, pero el que sea. Pues sí, oye. El que abre la puerta. Mira, tenemos, sí, pésimo conductor, dice Rocío Ortiz. Sí, por dos. Gritcia López nos mandó estrellitas, Ale. Hola. Mira, está sonando el teléfono. Un teléfono viejo. Nunca suena el teléfono. ¿Tienes teléfono en tu cara? Te lo juro que nunca suena el teléfono. Tienes teléfono. Ay, ya me, oye, ¿no suena el teléfono negro? Contesta, a ver a quién es. A ver quién es, a ver quién es. Aquí nunca suena el teléfono. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Ya sabes que tiene teléfono? Yo sí tengo teléfono, Jesús. Yo sí tengo. Dice que soy toda una señora. ¿Tienes teléfono de esos tan tipos? ¿Por qué me lo dan en la compañía? Pues a mí también, pero yo dije, no. Oye, para cualquier emergencia. No va con mi personalidad. Ay, ridículo charlatán. ¿Qué tal con el Alex? Tiene teléfono. Bueno, Gritzia López, estamos con Gritzia. Estrellitas de inicio de la semana. Que tengamos una semana linda y que Tomasito se recupere. Muchas gracias. Gritzia, nos mandó ochenta estrellitas. Tienes teléfono. Tengo teléfono. Pues si ya la habías visto, está al lado de la tele. Lo compré y todo. ¿Por qué se sorprende que tenga teléfono? Yo soy muy vintage. No, si ya me di cuenta. ¿Y quién sería? Porque no alcancé a contestar. No sé, nadie tiene el número. Ah, nadie tiene el número. No, nadie tiene el número. Era el fantasma de Vicente. Ajá. Ándale, no voy a querer agarrar una chichí. De verdad. El Vicente. El Nacho sí lo dijo. Mi apoyo cien por ciento con Ivón desde Puerto Rico, dice. Elibet García nos manda cincuenta estrellitas. Eli. Qué padre. Qué qué es el teléfono, dicen. Qué es el teléfono. Ay, ya no saben. Ahora se nos van a hacer muy, muy millennial, centenial. Marta García nos mandó setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias. A ver, levante la mano el que todavía tiene teléfono. A ver, levante la mano. Pues es que todas las compañías te obligan, si quieres el paquete de cable, te obligan que tengas también teléfono. Pero, pero, pues, es Telmex, ¿no? No, ¿cuál Telmex? ¿O de cuál tienes? Es Izi. Ah. Soy Izi. No sabía que son los de Coppel. Es de los de Coppel. Oye, capaz de que. Era Izi. Oye, capaz de que la verdad es que estamos huyendo de los de Coppel de la oficina. Sí. Svay de Cata. Nos manda setenta y cinco estrellitas. Dice, hola, saludos. Hablen de cuando Yair le leyó el mensaje de Ana Martín. No se le entendió nada. Abrazos desde Mérida. Primera vez enviando estrellitas. Muchas gracias. Miren, es que ahí es cuando no nos pueden debatir. Y si nos debaten, ténganla. ¿Cuál Ana Martín? Es que eso también. Es que Ana Martín le mandó un mensaje a Rubí en las redes. Ah, sí. Ya ves que la gotita de miel anda bien, bien, bien este, bien milenial ahí. Bien empalagosa. Bien, bien de redes sociales, ¿no? Ajá. Está muy presente en redes sociales. Y entonces le mando un mensaje a Rubí de mi niña, pero lo haces bien, pero qué disciplina, pero qué hermosa, pero que tú las traes. Entonces el mensaje se lo ponen a la de Ana Yair. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico cómo lo leyó? Sin emoción. Sin emoción. Mi niña. Pues nada, no lo leyó bien. Ni siquiera lo estaba leyendo bien, eh. Mira, ya aquí alguien salió. Evangélica Tellez dice, yo aún tengo teléfono, yo, dice también, eh, hay márquez apellida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!